¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy retomamos una serie que hace mucho tiempo que no hacíamos y es básicamente subir cada 100 victorias la victoria que consigamos Esta vez la victoria 2.900 en Fall Guys Para conseguir la victoria voy a ponerme la skin de la bala, vamos a volver a subir todas las victorias que consigamos Cuando lleguemos a las 3.000, subiremos la victoria a 3.000, a 3.100, a 3.200 y tal Y nada gente, espero que guste muchísimo el vídeo, espero que me apoyéis a muerte, que suscribáis si sois nuevos en Fall Guys Dejar un like que se agradezca mucho en el vídeo y nos vemos en el siguiente, que vaya bien, chao chao Bueno, primera ronda, la pirindola, todo el mundo conocemos ya esta prueba desde la primera temporada Vamos a intentar clasificar primeros, siempre que suelo subir estas partidas de victorias, de cada 100 victorias y tal Siempre intento conseguir las victorias con todas las medallas doradas No sé, no sé, en plan, no tiene ningún sentido, pero bueno, estaría bien la verdad A ver si podemos conseguir todas las medallas de oro Vale, esto por aquí, perfecto Saltamos esto, saltamos, saltamos ¡Buah! Este tío va volando, ¿eh? Esto por aquí Vale La verdad es que ha pasado muy rápido ese hombre Esperemos que se caiga o que le pase algo por ahí delante, si no, F A no ser que luego nos choquemos con el palo Este tío se choca, ¿vale? Lo tenemos cerquita No, y se cae el personaje porque está, está, no sé Va volándose, hombre, ¿qué fue? ¿What the fuck? ¿Quién es, tío? Amigo, ¿quién eres? Amigo, ¿quién eres? Y me baila No pasa nada, no te preocupes Queda tu primero en esta, yo quedaré primero en la final O sea, no... Sí, da lo mismo GG, vamos a la siguiente prueba, gente Bueno, gente, segunda prueba, portazo Eh, madre mía, parece que estemos jugando a la temporada 1 de Fall Guys ¿Qué es esto? Todas las pruebas de la primera temporada, increíble Ay, Dios mío Bueno, vamos a ver qué tal Creo que salimos justo en la primera fila en medio Así que nos va bien A ver si la primera puerta es la del medio Para que no nos moleste Sí, salimos delante Nice Perfecto Pues para adelante Vale, ahora la de la derecha Podemos pasar por aquí perfectamente Eh, por aquí no podemos pasar Tenemos que ir hacia el lado Vale, perfecto Ojo, qué mala suerte hemos tenido ahí, en verdad Vale timing un poco malo Vale Esto por aquí, perfecto Ahora por el medio Y ahora por el medio Y en principio Llegamos primeros Yes Vale Pues GG, gente, top 1 En esta, en esta sí Hemos salido bien Hemos salido primeritos Perfecto Dios, la gente ha pasado Han pasado 28 sin caerse Yo me acuerdo que esta prueba Antes, hace tiempo Cuando, si te cayese una vez ahí Ya no pasabas Qué locura O sea, si te cae O sea, si te cayese una vez ahí Sí pasabas al revés Ahora, madre mía Han pasado todos de golpe los 28 Ojo Explosión de burbujas Vale Esta prueba tengo que decir Que se me da bastante bien Ahora porque he estado jugando Bastante al modo de juego De las burbujas De solo burbujas Y es bastante Bueno, es bastante sencilla No la prueba sobre todo Si no final La final del mapa Del otro modo Es más complicada Pero claro Si esto no es final Es bastante fácil Vamos a ir por aquí Vale, ok Vamos a saltar aquí Perfecto Pillamos dorado Esto por aquí Esto por aquí Hay otro dorado Más, ojo Lo pillamos Y 13 Me quedan Dos Vale Pues podemos ir a esta zona de aquí Pillamos los dos que faltan Y ya estaría Pillamos uno Y dos Listo Digis Vamos a la siguiente ronda Gente Perfecto Siguiente ronda Supervivencia en la nieve Vale Vale, vale, vale Es una prueba que está bien Puede morir bastante gente Somos 17 A ver si mueren Mínimo 7 Para que quedemos 10 Así que soy una buena cifra Para que mueran Voy a limpiar zona y tal Para que muera gente A ver, vamos a limpiar Vamos a limpiar A ver Que me deje cambiar la cámara Vale Limpiamos, limpiamos Esto por aquí Esto por aquí Ok Casi muere uno ahí ya No ha muerto nadie creo todavía Esto por aquí ¿Qué le pasa a la gente Cogiéndome? No me estoy fijando mucho En la gente que está muriendo He visto que ha muerto una hora Vale, esto por aquí Otro Me he muerto, vale Tres mínimo Tres muertos mínimo Cuatro Cuatro muertos Y ya está No sé si habrá muerto alguien más Ahora veremos Éramos 17 A ver Cuatro Han muerto Sí, los que he visto al final Vale Bueno Bueno, pues somos 13 Eh, puede tocar una prueba más Antes de la final Eh, veremos a ver Qué, qué pasa Oh Nueva final Templo perdido Lost temple En inglés Por si hay alguien Vamos a darle A ver Hay uno El de la king de messenger No parece nada malo Esta prueba Gente Como ya sabéis No es totalmente aleatoria Hostia Ha muerto el messenger Que era bueno Sí No está en la partida Hostia Ocho A ver Vale, izquierda Vale, por aquí Buena Vale Vale Ahora derecha Vale Yo creo que ahora será Eh Es para allá ¡No! ¡Hala, tío! Hay gente que ha subido ya Vale Vale, vale No vamos mal No vamos bien No, no creo que sea Vale Es izquierda Izquierda Recto Y ahora derecha Gente GG's GG's Ganamos Ganamos Let's go Let's go Gente Y nos llevamos La victoria 2.900 En el mapa Nuevo En la nueva final Vamos a subirla En el marcador Gente Exclamación Racha Y vamos a Ver el numerito aquí arriba Ahí está 2.900 victorias Estamos a solo 100 De las 3.000 Así que nada gente Si queréis acompañarme En esta aventura De Wins en Fall Guys Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal De YouTube Que es gratis Y podéis seguirme En mi canal de Twitch Donde todos los días Hacemos directos A por las victorias Y nada gente Espero que os mole El vídeo Dejar un like Y nos vemos en el siguiente Que vaya bien Chao chao Adiós ¡Suscríbete!